Fue una mañana bastante caótica y estresante. Ese es el bueno. ¡Oh, Dios mío! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos en carretera. Aquí está Hayato manejando. Vamos camino a Monterrey. Nos tocó un día muy bonito. El clima está bastante rico. Aunque nos viene dando el sol y venimos sufriendo. Pero ya vamos como a la mitad del camino, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo siento que sí. Amigos, tiene como seis meses que no vamos de visita a Monterrey. Y el motivo del viaje es que a mí me toca renovar mi visa americana. Estuve esperando un año. ¡Un año! Esta cita para ir a renovar la visa de Estados Unidos. Y por fin se cumple. Así que vamos para allá a renovar la visa. Ese es el objetivo principal. Pero también vamos a pasear, a ver a los amigos y a comer muchas cosas deliciosas. ¿Qué es lo que más quieres comer, Hayato? ¿Comina coreana? Yo también. ¡Comina coreana! Yo también quiero un kimchi jjigae. O sea, tengo un antojo de un kimchi jjigae así hirviendo con arroz blanco al vapor. ¡Qué rico! Amigos, hemos llegado a nuestro destino, Monterrey. Y nos tocó justo el atardecer. Vean qué bonitos los colores del cielo. ¡Buenos días, amigos! Hoy venimos a desayunar a Tim Hortons, nuestro café favorito de Monterrey. Sí, pedimos cafetito, tonitas y un biscuit. ¡Qué rico! Estoy emocionada, tengo mucha hambre y callándose a ir a la escuela. Sí. ¿Estás emocionado de ir otra vez en persona a la escuela? Sí, 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 sí. Ya hace seis meses. Ajá. ¡Chos, Tania! Ay, solo yo pedí un biscuit y una dona. Y también papa. ¿Aquí con papas? Ay, qué bueno, yo no quiero papas. Es que pedí un biscuit en combo y no sabía que venía con papas. Qué bueno, comete tú las papas. Quédate con el que se complemente contigo comiéndote la papita que no quieres. Ese es el bueno. Está rico. ¿Sí? Amigos, Cayato ya se fue a la escuela, así que yo me voy a poner a trabajar aquí en el cafecito porque tengo un montón de pendientes y un montón de mails que responder. Su업은 어제부터 시작을 했고요. Oye는 online에서 수업을 듣고 그 다음에 담비가 출발해서 여기 Montere, 어제 도착했어요. 그리고 오늘부터 며칠 동안 직접 학교 가서 친구들이랑 공부하고 혹시... Tania, 미자 때문에 여기에 왔지만 그래도 나한테도 너무 좋은 일이라서 좋아요. 잘했어, Tania. Taiming 진짜 대박이잖아요. 만약에 그냥 일일 전이었으면 아직 새 학기가 시작이 아니라서 학교 직접 못 갔고 친구들 만날 수가 없었는데 다행히 이번 주구도 그래서 이쪽 갈 수도 있고 좋아요. 오랜만이다. 가족들은 우리나라에서 ahorita a comer con una amiga de Hayato, que es coreana, que nos cae muy bien. ¿Cómo se llama tu amiga? Gyeong-im. Yo solamente la he conocido una vez, me cayó muy bien. Y pues ahorita nos invitó a comer a un restaurante de su colonia. Y ahí vamos a ver qué tal. Ya llegamos, vean nada más en qué torre tan nice. Vive esta señora. Hayato, eres muy amigo de gente pudiente. Cuando mandaron un cochecito, aquí vamos a irnos al restaurante. Aquí es un risotto, no es un risotto. ¿Todo en dónde irnos? Amigos, ya nos vimos un ratito a descansar y acabamos de salir justo, justo en la hora del tráfico. Válgame Dios, cosas que no extraño de Monterrey, el tráfico. Vigan, qué bárbaros. Bien despacito, no manches. Qué bárbaro. Y vamos a ir ahorita a ver a otros amigos que también son coreanos. Ahora vinimos a ver a puros amigos coreanos. Y vamos a ir hasta Podaka. Ah, Podaka. Sí, Hayato va a manejar a Podaka. Pero vamos a comer comida coreana. Sí. Qué bación. Yo quiero un kimchi jiegue. A ver si llegando no cambio de opinión, pero ya tengo desde que veníamos en carretera con el antojo de kimchi jiegue. ¿Tú qué quieres pedir? No sé, pero algunas sopas. ¡Chiegue! Es lo máximo. Oigan, ya llegamos al restaurante. Es este, pero está todo apagado. Parece que no estuviera ahí nadie. ¿Está cerrado? Sí, ¿está cerrado? Yo creo que no. Era al lado, aquí estamos ya. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Sí, está. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Eh? ¿Quién está? 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 Sí, sí, sí. Lo logramos, lo logramos. Ya llegó la comida. Vean, yo me pedí un kimchi jiegue. ¡Qué rico! Mi comida es jajanmyeon. Otros. ¡Chiegue! 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 Buenos días, amigos. Hoy es el día que voy a renovar mi visa. Muy importante. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, la verdad, porque es la primera vez que voy a renovar mi visa sola. Siempre lo hacía con mi familia, pero como ya soy adulta, no puedo. Estoy nerviosa. Vinimos a comer taquitos con los compañeros de Español de Hayato. ¿Qué vas a pedir? ¿Yo? Sí. Ayata. Yo voy a comer carne como un barbacoa. Sí, carne en Monterrey. Sí, sí. Creo que sea un buen provecho. Sí. ¿Está rico Hayato? Sí. Sí. Amigos, hemos regresado al hotel. Hayato se está comiendo por fin su muffin que se compró en la mañana. Y yo tengo un story time que contarles de mi renovación de visa Porque fue una mañana bastante caótica y estresante Ayoto me dejó ahí en la embajada de Estados Unidos a que fuera a renovar mi visa Y llegué y todo bien, me checaron mis documentos, todo estaba en orden Fui, me formé, hice pila y todo estaba perfecto Hasta el momento en que llegó el momento de tomarme la foto Entonces yo siempre he tenido aretes, me gustan mucho los aretes y tengo muchos aretes Y tenía un piercing aquí arriba y ese piercing no me lo he quitado desde que vivíamos en Japón La última vez que me lo cambié, lo tenía desde que tengo 24 años Y me acuerdo que me lo hicieron con pistola y me lo cambié solamente cuando vivía en Corea Y luego me lo volví a cambiar cuando vivía en Japón O sea, ya tenía 4 años, 5 años con ese piercing Y es de esos piercings que no te puedes quitar, o sea, no se puede mover Y me dice la señorita antes de tomarme la foto, si podría ayudarme retirándose su arete que está aquí arriba Y yo, no señorita, es que ese no se puede quitar Y me dice, pues entonces no te puedo tomar la foto, tienes que salir sin aretes Y yo de que, claro, pero o sea, me quité los aretes Y ella de, no, pero es que el de acá está grande, no se puede, te la van a rechazar Y yo de que... Y yo de que, ¿qué? Había esperado un año para esta cita, amigos Un año, o sea, hice cuando vivíamos en Monterrey hace un año Hice esta cita y pues la había estado esperando por mucho tiempo Y a pesar de que no tenemos planeado ir a Estados Unidos pronto Sí lo queremos usar para transbordar la próxima vez que llegamos a Asia Porque los vuelos por Estados Unidos están más baratos Entonces, básicamente necesito la visa para transbordar en Estados Unidos Y yo así de que sí necesito mi visa O sea que la señorita me dijo, bueno, puedes intentar quitarte el arete en el baño Pero yo sabía que no iba a poder, amigos O sea, ya lo había intentado Mi oreja quedó roja, ya estaba así, no sé, estuve como 20 minutos en el baño Intentándome quitar el arete Ya estaba la oreja toda hinchada y roja Y dije, ok, esto no está funcionando Necesito a alguien que me ayude a quitarme este arete A un profesional, necesito una tienda de piercings Entonces me puse a buscar en Google Maps y estaba todo cerrado Ya estoy haciendo su desastre Me puse a buscar en Google Maps y estaban todas las tiendas cerradas Porque este tipo de tiendas de piercings abren hasta en la tarde En la noche, las de tatuajes y piercings Y yo así de que no, ¿qué voy a hacer? Encontré una que estaba lejos Y dije, me voy a ir caminando en tacones Me voy a ir caminando en tacones Y así de que, ¿cómo? Yo voy a sacar mi visa el día de hoy A ver cómo leo, pero la voy a sacar Y llegué con el chico de la tienda Que literal apenas estaba terminando de limpiar Para abrir su negocio Y yo así de que, amigo, necesito tu ayuda Y él así de que, ¿qué necesitas, amiga? Yo te ayudo Y ya le conté que había ido a renovar mi visa Y que me tenía que quitar el arete Y me dijo, ok, ahorita te lo quito Tuvo que utilizar unas pinzas especiales Porque ya estaba el arete atorado O sea, ya no daba vuelta en la bolita para quitarlo Entonces me dijo, te va a doler Y me dolió y me salió sangre Ya sé, yo así de que, oh, qué miedo Pero pues ni modo Era más importante la visa que mi arete Total que cuando me lo quitó Me dijo el chavo Oye, qué bueno que te lo estés quitando Porque tu perforación está mal hecha Debería estar así derechita Y está inclinada Y eso hace que se te infecte Y la verdad es que seguido Yo estoy de que cuidándome mucho mi orejita Porque si me da dolor O bueno, me daba dolor O sea, me llegó a infectar varias veces Entonces dice que es porque está mal hecho Y él me recomendó quitarmelo Así que al final del día Terminé sin arete Regresé a tomarme mi foto Todo salió bien Bueno, todo el que ya al final Sí saqué mi foto Y me dijeron que mi visa Me la mandan en unas ocho semanas Y todo salió bien Así que al final Es una historia feliz Porque tengo mi visa Y porque no tengo peligro De que mi orejita se infecte Pero fue una mañana bastante acelerada Porque tenía que buscar Cómo quitarme esa arete Siempre tiene un drama Siempre Pero gracias a que me pasan Todas estas cosas chistosas Siempre tengo algo que contar Para mis videos Entonces eso es bueno Estaba tomando mi clase de español En la escuela Y me dio un mensaje Yo no podía ¿Por qué? ¿Por qué piercing? ¿Por qué piercing? Es que se lo mandé en coreano Y nada más le dije Que no pude poder piercing ¿Por qué piercing? Hubiera sido por algún papel Que me faltó Porque algo estaba mal De la información Leía documentos O algo Otra cosa Pero ¿Por qué piercing? No sé y aparte Allá también tiene un drama Pero en corea O sea en corea Mi visa yo tenía un piercing En japón También en mis visas Que tuve Siempre tenía mi piercing Nunca me había tocado Que para renovar una visa Me pidieran quitarme Hasta el piercing Pero ya todos Pueden aprender Cuando tienen que renovar su visa Está bien Sí, por favor Cuando vayan a renovar su visa americana Cuiden no traer aretes Está bien Una anécdota más que contar Pero ya feliz Sí, ya se cumplió El objetivo del viaje Entonces todo bien Y después de la clase Después de un drama Vimos al café Con mis compañeros Platicamos mucho Todo muy bien ¿No? Sí, todo muy bien Y la verdad es que Estoy disfrutando de Monterrey Sí, yo también Sí, teníamos seis meses Sin venir a Monterrey Y a pesar de que ahorita No están muchos de nuestros amigos Porque están estudiando en Japón Sí, estamos viendo Todos los amigos asiáticos Que tenemos Que la verdad es que Ya teníamos como nueve meses Sin ver al grupo de amigos asiáticos Y nos hemos estado reuniendo con todos Y ha sido muy divertido Sí Y hoy vimos a los compañeros de Hayato Y a su maestra de español Y a su nuevo maestro de español Y también nuevas compañeras Coreanas Sí, sí Siempre Coreanas Sí, entonces ha sido un viaje divertido Yo sí me he estado divirtiendo Sí, sí Pero ya nos vamos mañana Sí, ya hoy es el último día Es la última noche Y vamos a ir a cenar Con unos amigos japoneses Sí, sí, sí Esta vez Japones Sí Ya llegamos Aquí están nuestras amigas ¡Hola! ¡Salud! Buenas noches Monterrey La vista desde nuestra habitación Es muy bonita Y ya es la última noche Buenos días amigos Vamos a ir a desayunar Y después vamos a ir a hacer el check out Porque ya nos vamos de Monterrey No quiero Pero Pring nos espera en Tampico Ya quiero Sí, la gordita va a estar muy feliz cuando nos vea ¿Se acordará de nosotros esa gorda? A lo mejor ni se acuerda porque está con su amor Sí, sí, sí Aquí hay un café Chavo A poco más Pero Es muy alto Es rico Vamos a comer Esto O ¿Cómo le voy a comer? Me voy a comer ¿Y tú? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? El pan de aquí se ve muy bueno y yo leí reseñas en internet de que lo recomendaban. Espero que estén muy ricos. ¡Muchas! 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 Antes de volver a casa, una parada muy, muy, muy importante para este hombre japonés es Toyofus. Vinimos al supermercado japonés, como siempre, a surtirnos. Amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje. Ya fuimos por las hamburguesas, que va a ser el snack en carretera y listo, se acabó nuestro viaje a Monterrey. ¡Muchas! 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 Sí, la verdad nos divertimos mucho. Sí. Vimos a casi todos nuestros amigos. Sí. Y hicimos todo. Mmm. Sí, fue un viaje productivo. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden de regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Raúbil, 건 el primer vídeo no sé mucho estar rojita ¡Adiós! Música 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 Música